Desde el pasado 4 de enero a las 4 de la tarde comenzó la incertidumbre de la familia Saavedra Angarita, luego de que Eduard Andrés Saavedra Angarita, un joven de tan solo 17 años, se ahogara en las aguas del río Sogamoso en el corregimiento de Puente Sogamoso. El día de hoy a las 8 de la mañana y luego de dos días de intensa búsqueda por parte de la defensa civil y la comunidad, apareció sin vida el cuerpo del menor que se encontraba de vacaciones en este corregimiento del municipio de Puerto Wilches. Medicina Legal ya realizó el levantamiento del cuerpo de Eduard Andrés Saavedra Angarita.